Vamos a saludar y vamos a preguntarle absolutamente todo acerca de esto que está preocupando tanto a toda la Argentina, a gran parte de la Argentina, pero especialmente a esta región de la que formamos parte. Lucas, ¿cómo te va? Lucas Gómez, buenos días, gracias por recibirnos así en Rosario, ¿no? En tu casa, en este momento. ¿Qué tal, Darío? Bueno, a toda tu gente. Sí, estoy en Rosario ahora, bueno, me encuentro un poquito aislado, digamos, una especie de aislamiento preventivo que tengo que hacer después de la tarea de trabajo ahí en la isla. Sí, es un laburo complicado. Estoy hace unos cuatro años en Rosario, bueno, cuestiones laborales, pero digamos, fuera de lo que es bomberos, estoy un poco en Rosario, un poco en el Trébol, yo pertenezco a la Asociación de Bomberos Voluntarios de ahí del Trébol. Bueno, este, no, te aclaro, te quiero aclarar algo, yo no soy brigadista forestal. Bien. Digamos, tengo una pequeña, por así decir, una pequeña experiencia, digamos, dentro de lo que debe pasar también con los bomberos de Totoras, digamos, a pagar campo, a pagar banquinas y todo lo demás. Exacto. Lo que pasa es que esto de tener que trabajar, digamos, durante un periodo en la isla y después tener que hacer una cuarentena obligatoria, esto hizo que se reste la cantidad de brigadistas que hay. Totalmente. Entonces tuvieron que empezar a llamar a distintos bomberos, decir, bueno, a ver, bomberos que tengan tantos años de experiencia, tantos años de esto y demás, hizo que, bueno, que la convocatoria me llegue a mí. Vos sos bombero en la ciudad del Trébol. Soy bombero voluntario en la ciudad del Trébol, desde hace algo más de 10 años. 10 años. ¿Y por qué elegiste ser bombero, Lucas? ¿Por qué ser bombero? En primer lugar, porque alguien lo tiene que hacer. Está bien, es como decir, es algo que te nace, pero para todo lo que pasa, alguien tiene que salir al cruce. O sea, si hay alguien atrapado, alguien lo tiene que sacar. Si hay algo que se prendió fuego, alguien lo tiene que apagar. Alguien tiene que salir al cruce, alguien tiene que estar para ese tipo de cosas que generalmente, o en el 90% de los casos no son programadas, son cosas que pasan. Claro, exacto. Echemosle la culpa a la mano del hombre, a alguna situación, digamos, inevitable, a lo que sea. Alguien tiene que salir al cruce. ¿A ustedes no les importa eso? Van y actúan. No. En resolver el problema. Alguien lo tiene que hacer. Las causas las analizará la justicia. Totalmente. Es lo que siempre, mirá, casualmente con esto, digamos, saliendo un poquito del tema, casualmente con esto de la isla y demás, te dicen, por ahí hablas con alguien y te dicen, che, ¿qué pasa? ¿Son intencionales? Mirá, no sé. De última, no me importa. La cuestión mía no es saber por qué se prendió, sino ir a apagarlo. Ir a apagar el fuego. Ir a tratar de apagarlo, tratar de ayudarlo. Y, bueno, volviendo, un poco también tiene que ver con una cuestión familiar. Mi abuelo materno fue el primer jefe de cuerpo de bomberos de ahí del Trébol. Mirá vos. Fue uno de los fundadores y, bueno, toda esa historia. Se generan muchas sensaciones. Bueno, escuchar una sirena un día, no sé, a las 3 de la mañana, vos estás durmiendo y escuchás la sirena que suena, te pone la sangre a 150 grados, te pone una adrenalina que es tremenda. Y a lo mejor cuando vos llegás, y te digo, muchísimas veces pasa, y ojalá siga pasando. Vos llegás al lugar y a lo mejor la cosa es controlable, no fue tan grave, entonces ahí bajás un poco. Pero no sabés con qué te encontrás y eso te genera un nivel de adrenalina y de presión que es tremenda. Es tremendo. Esas sensaciones son las que te llevan a hacerlo. Vamos a este tema de los incendios en las islas. ¿Llega la invitación o la sugerencia al cuartel del Trébol o es una cuestión personal que decidiste involucrarte? No, mirá, llegó como una especie de invitación al cuartel de bomberos a través de la jefatura nuestra. La jefatura nos comunica vía WhatsApp, nos comunica al grupo que había una posibilidad, digamos, de que dos o más bomberos de ahí del Trébol puedan ir a colaborar a las islas, porque, bueno, evidentemente, los brigadistas que estaban, algunos tuvieron que dar la baja, inclusive, a modo provincial, porque la brigada es provincial, después cada, la provincia está dividida en 10 regiones, cada regional tiene sus brigadistas y demás. Hay cuarteles, inclusive, que han tenido, bueno, casos positivos con esto de esta pandemia y demás. Entonces, claro, te empiezan a reducir los personales. ¿Por qué? Porque de un cuartel que tiene, por decirte, 30 bomberos, a lo mejor 10 están afectados a esto, directa o indirectamente. Entonces vos ya contás con menos gente. Entonces hay cuarteles donde vos no podés sacar a 5 bomberos, ¿por qué? De 30 que tenía, 10 ya no los contás, te quedan 20 bomberos. De esos 20 vos no podés sacar 10 para llevar a la iglesia, porque estás desprotegiendo tu propia ciudad. Entonces, bueno, la convocatoria es de uno o dos bomberos por cuartel, se va armando, se va armando una red, digamos, que te dan siempre aviso 24, 48 horas antes, te dan aviso de qué tal día te va a tocar ir. Bueno, llegó la convocatoria, ahí nos anotamos, los que teníamos disponibilidad para ir, teniendo en cuenta que después de ir a trabajar, vos tenés que hacer una cuarentena obligatoria. Cuando volvés de la misión, tenés una cuarentena obligatoria. Vos tenés una cuarentena obligatoria de 12 días mínimos. ¿Qué pasa? De los 12 días, es probable que te vuelvan a convocar, dentro de esos 12 días. ¿Qué pasa? Si vuelven a convocar, vuelvo a ir yo en este caso. ¿Por qué? Porque si yo no voy y mandan a otro bombero, ese bombero también lo estás restando después. Entonces, claro, tenés que usar siempre los mismos. Digamos, no obstante, termines tu cuarentena. Tenés que usar siempre los mismos bomberos, mientras estés dentro de ese aislamiento, por el tema de que si no, seguís restando cantidad de gente, cantidad de gente operativa en tu ciudad misma. Lucas, bueno, a ver, te vas del Trébol, vas a Rosario, ¿cómo es esa, cómo arranca, cómo es el paso a paso de la misión? ¿Quién te asigna las funciones? Me asignan un auto, un vehículo de la Federación Provincial. Yo, bueno, paso a buscar a otros bomberos, digamos, te vas armando toda la red y llegás. La concentración principal es en Alvear, porque está el aeródromo de Alvear ahí. El aeródromo de Rosario está puntualmente en Alvear. Desde Alvear, justamente ese día nos dieron para ir por tierra, inclusive, hasta Oliveros. O sea, tuvimos que dar la vuelta y llegar hasta Oliveros. Porque habían hecho la rueda de reconocimiento a la mañana, unos brigadistas y gente de parques nacionales hacen un reconocimiento y buscan el área donde nosotros vamos a trabajar. Se decidió que íbamos a ir a Oliveros, así que nos fuimos por tierra hasta Oliveros, por el hecho de ganar tiempo después en el traslado a la isla. Los traslados a la isla se hacen en un helicóptero que pertenece al ejército, en un UH-1, un helicóptero que puntualmente estuvo en la Guerra de Vietnam. Se hace ahí, digamos, los brigadistas, primero llevan a algunas personas puntuales que ya tienen mucha experiencia trabajando ahí, y los van dejando en determinados puntos y los setean a modo de GPS. Entonces vuelven a buscar personal y los van llevando a esos puntos. Ahí comienzan a trabajar, llevan a los brigadistas, las herramientas, todo lo que haga falta y se ponen a trabajar. Después inclusive, todo por sistema de radio, vos te vas comunicando, a decir, bueno, mire, nosotros el frente este que teníamos ya lo pudimos controlar, lo pudimos extinguir, entonces por ahí viene otra vez el helicóptero a buscarte, te lleva hasta otro punto, te pones, digamos, te acoplas a otro grupo de compañeros a trabajar, así durante todo el día. La jornada termina a las 5 y algo de la tarde porque el helicóptero tiene que volver, hacer a lo mejor 3 o 4 viajes para venir a buscar a la gente y a las herramientas, y eso tiene que ser antes de que se haga de noche. Si viene el helicóptero puede, puede volar de noche, el problema es tener que hacer el plan de vuelo nocturno, que eso le lleva más tiempo, tiene que intervenir, digamos, ya el aeropuerto a cargo, que en este caso es Rosario, que inclusive tuvimos que ir un par de veces durante el día a reponer combustible, esto, bueno, es todo obviamente una cuestión logística enorme, enorme. Así que te tocó, Oliveros, los equipos que utilizan, ¿son tuyos o te los proveen así cuando llegas, cuando te sumás? Oliveros, digamos, Oliveros lo usamos porque Protección Civil pudo dar con un particular que tiene, bueno, un reconocido camping ahí, que tiene pista de aterrizaje, entonces, digamos, nosotros había como punto de control principal más el punto de, digamos, tanto para el helicóptero como para el avión hidrante. Entonces, llevar un autobombas hasta ese lugar para recargar, o sea, reabastecer el avión, y bueno, y nosotros obviamente partir desde ese punto. Y después, bueno, como vos decías, me preguntabas, ¿lo del equipo o el equipamiento? No, el equipamiento te lo da la brigada misma o la parte de Protección Civil, que también trabajaron mucho en conjunto con nosotros, y bueno, después hay parte del equipamiento que sí es personal. En este caso, yo inclusive usé una parte del equipamiento que es de un compañero mío que, bueno, tuvo que, él ya había estado trabajando durante mucho tiempo, tuvo que darte al aislamiento, y entré a trabajar yo. Entonces, él me brindó sus cosas, digamos, su mochila con algunas herramientas, y algunas cosas que él tiene para esto, y así mismo, yo me llevé parte de mi equipamiento. Por ejemplo, hay cosas que vos no tenés en cuenta, pero que te pueden pasar. Claro, suponete que se te haga muy tarde, se te haga muy de noche, por alguna cosa el helicóptero no te encuentre, entonces, no sé, herramientas como decirte un... linterna, láser, cosas de señalización, una bolsa de dormir, bueno, todo eso llevas todo en tu mochila como para zafar ante cualquier eventualidad, botiquín, tenés que estar medianamente preparado o para alguna de esas cosas, y tenés que saber que lo que llevas te va a dar para subsistir. Hay un líder en cada uno de los grupos, estos que van armando, ¿con cuántas personas trabajaste? Y finalmente vamos a llegar hasta el lugar que te tocó a vos, ¿con qué te encontraste, no? Cuando llegaste en el helicóptero a ese lugar, si superó lo que imaginabas, si fue peor de lo que imaginabas. Sí, digamos, cuando llegamos, que nos presentamos, obviamente, te toca verte con gente que por ahí ya conoces, y hay gente que no, de distintos cuarteles, generalmente los grupos, digamos, todos manejamos un cierto idioma del trabajo y de herramientas, de conocer, entonces, digamos, como que entrás rápido en confianza con eso. Y sí, en cada punto hay una especie de líder que te dice, bueno, nosotros vamos a atacar desde acá, atacamos desde allá, hacemos tal o cual cosa, y en base a eso te vas metiendo muy rápido en el tema. Ya te digo, una vez que bajás del helicóptero, nada, agarrás herramientas, lo que te haga falta, tu mochila, tus cosas, y empiezas a trabajar siempre con uno, uno por grupo, que te haga de líder. Bueno, y donde te tocó a vos, ¿con qué te encontraste, Lucas? Mirá, nosotros estábamos a la altura de Barrancas, más o menos, el helicóptero nos llevaba, desde ahí, desde Olivero, cruzábamos hasta Barrancas, perfecto, más o menos para darte una altura. Cuando vos vas volando, vas viendo, digamos, los distintos focos, vas viendo las zonas que ya están quemadas, ves un montón de situaciones que ya te van generando sensaciones, por ejemplo, ver animales, hacienda, y cosas que decís, mirá, mirá lo que les pasó, mirá, ya te digo, sin todavía responsabilizar a nadie de esto, pero decís, bueno, pobres animales que no tienen la culpa de lo que pasa, y sin embargo están padeciendo de esto, ya te va dando unas sensaciones, la verdad que, una mezcla de sensaciones, te da tristeza, impotencia, lo mismo que te da cuando, te vas, la sensación cuando te vas es realmente horrorosa, cuando terminás, o sea, nosotros caminamos durante todo el día, habremos caminado, por decirte, siete, ocho kilómetros, llevando las mochilas, llevando herramientas, es que es cansador, hicimos una buena área, donde vos, vos generalmente, cuando elegís el área, elegís un área como para hacer una especie de circunferencia, controlar eso, lo que quede en el medio, puede quedar prendido, porque cuando, se termine de quemar esa parte, digamos, no tiene donde ir, entonces vos, haces una especie de cortafuegos, que lo llamamos nosotros, que lo haces, a modo de circunferencia, cuando, cuando te vas, que subís, en helicóptero, empezás a ver, y te das cuenta que lo que hiciste no es nada, qué barba, qué difícil, te da una, sí, es cierto, te da una desazón, una impotencia tremenda, o sea, es lo que vos hacés, sin duda, de alguna forma representa, pero es tan grande el área, y tan grande lo que hay, que, es un granito de arena, nada más, es un caracol en el mar, es una cosa, terrible. Y entonces, ¿se podrá controlar Lucas? ¿Lo podrá controlar el hombre, los bomberos, por más preparados que estén? ¿Hay equipos suficientes? ¿Faltarían más equipos, más aviones? Digamos, ¿de qué manera trabajan? Más allá de los aviones hidrantes, ustedes allí abajo, en la superficie, ¿cómo trabajan? Y la mayoría es herramientas de zapa, o sea, nosotros usamos por ahí, llevamos a veces mochilas con agua, como para enfriar algunas zonas, o algunas cosas, inclusive, bueno, por ahí en la isla, hay mucha cantidad de arroyos, y algunos esteros, algunas cosas así, por lo cual, digamos, vos, las mochilas las vas usando, y después, de alguna forma, las podés ir recargando. Bien. Puntualmente, este día que tuvimos esta jornada, el avión hidrante, trabajó en otra zona, o sea, nosotros lo vimos despegar a la mañana, pero no lo vimos trabajar, después cuando volvimos, bueno, nos fuimos enterando, aparte, vos podés escuchar las conversaciones por radio, y demás, te vas enterando de que el avión va trabajando. Nosotros esta vez contábamos con un solo avión, porque, bueno, puntualmente y casualmente, se estaban dando mucho los incendios en Córdoba, Mendoza también estaba complicado, bueno, los aviones pertenecen al Plan Nacional del Manejo del Fuego, y bueno, obviamente se tenían que repartir. Convengamos que nosotros acá, digamos, si bien el área y la zona es, digamos, bastante inhóspita, Córdoba, Córdoba obviamente es mucho peor, tiene mucho peor acceso, hay lugares donde bomberos ni siquiera puede llegar, ni caminando, ni en helicóptero, ni a pie, ni con vehículos, es más complicado. Nosotros, digamos, acá siempre vas a encontrar alguna zona donde poder aterrizar un helicóptero. En la sierra o en la plena montaña es mucho más complicado. Lucas, y te preguntaba entonces, a ver, ¿de qué manera se te ocurre? ¿Es complicado abordarlo, controlarlo entonces? Por más cantidad de voluntades que haya. Totalmente, por la mano del hombre es complicado, inclusive por herramientas, porque yo charlaba mucho con mi hermano, bueno, te debes acordar de mi hermano, charlaba con mi hermano y me decía, hermano, no hay forma de poner, no sé, tractores con arados y todo eso, decir, Juli, sí, como poder se puede, a lo mejor, pero imaginate la cantidad que necesitas, vos imaginate que toda esta parte del Delta, nosotros estábamos trabajando a la altura de Barrancas, o por allá, y llega hasta San Nicolás. No, no es... Villa Constitución, San Nicolás, entonces tenés un área realmente enorme, 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 es muy grande. Hay prendidos, digamos, sectores puntuales, pero a lo largo de todo eso, yo charlaba muchas veces con este chico que es compañero mío, que es de ahí del Trébol, y él mismo me decía a veces, che, hoy nos tocó ir a Villa Constitución, después trabajamos en la isla del Frente de Rosario, después de decir, che, nos fuimos hasta Gaboto, si maestro, estuviste laburando a todo lo largo de lo que es el río Paraná, digamos, desde nosotros, que nosotros conocemos acá, a lo largo de todo lo que es el Delta, es realmente un área enorme, y ya te digo, cuando vos subís en el helicóptero, que terminaste de trabajar, subís en el helicóptero, decís, esto realmente es enorme, es enorme, es enorme, y ves, focos de incendio que vos ves las columnas de humo y las tenés a 70 kilómetros de distancia, ¿cómo haces abarcar todo esto? Realmente ya te digo, lo que hacemos nosotros es obviamente, es un grano de arena, ¿sirve? Sí, probablemente sí, ¿es suficiente? No, no, y no lo va a hacer. ¿Y tu conclusión por tu experiencia? ¿Qué te marca? ¿Cómo lo resolvemos esto? Dependemos mucho del clima, muchísimo, muchísimo del clima, que bueno, estoy, hace toda la semana que miro el clima todos los días, para ver si cambia, si va a cambiar, si, bueno, aparentemente daban lluvia para hoy, anunciaban una lluvia de unos 30, 40 milímetros, que depende de cómo caiga, puede ser muy bueno, porque inclusive nosotros apagamos... ¿Cómo debe caer esa lluvia? ¿Cómo debe caer esa lluvia para que impacte positivamente en apagar el fuego de las islas? Mirá, desde mi punto de vista, yo no soy meteorólogo, pero desde mi punto de vista tendría que ser, una lluvia, digamos, intensa, al principio, en principio intensa, como para que apague, y después una lluvia más paulatina, como para que enfríe, porque el problema es ese, nosotros apagamos mucho lo que es superficie, pero hay muchas grietas que se forman por el calor mismo, y eso hace que unos 10, 15, 20 centímetros por debajo de la superficie de tierra, se genera una especie de horno, que mantiene la temperatura, no tenemos cómo enfriar eso, no tenemos manera nosotros de enfriarlo con lo que llevamos, entonces eso hace que, si la sequía aumenta y se genere viento, pueda volver a iniciar el foco. De todas maneras, seguimos sosteniendo que hay muchos de los focos que creemos nosotros que son causados. ¿Qué pasa? Para hacerte una conclusión es muy fácil, nosotros trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde, y durante toda la noche tiene día libre, por así decirlo, como para decir, bueno, vamos a ponerme hecha de vuelta a esto. Eso es algo que yo ya no puedo analizar, y no puedo salir a juzgar. A ver, ¿para aquel o para aquellos que queremos saber todo, que tenemos un montón de dudas, que no conocemos en detalle, ¿por qué se causarían esos incendios de manera intencional? ¿Para qué? ¿Cuál sería el fin? Hay muchas hipótesis dando vueltas, yo, como te decía antes, no tengo la opción de salir a juzgar, ni ver el por qué, la cuestión mía es ir a tratar de solucionarlo. Pero también sos un ciudadano que te preocupa que eso suceda. Hay varias hipótesis, hay algunas dando vueltas, de que es una especie de negocio inmobiliario, para explotar, no sé si turismo o algo por el estilo, hay otras hipótesis que son para generar, digamos, para empezar a trabajar esa tierra, aprovechando inclusive que tiene mucha agua alrededor, eso, digamos, para los sistemas de riego y demás, sería una tierra a lo mejor muy fértil, bien trabajada. El tema, en ese caso, o en cualquiera de esos casos, obviamente que para limpiar el terreno, para limpiar el terreno, lo más fácil y lo más barato es quemarlo, para que el terreno quede limpio. Es lo más barato. Es más barato que poner maquinaria a trabajar. O sea, ¿más barato para el dueño? Sí, sí. Porque esto no... Obviamente que todo esto, más allá, digamos, de que nosotros no tengamos un sueldo y no lo querramos tampoco, no es una cuestión económica para el Estado. Bajo ningún punto de vista, las horas de vuelo de un helicóptero cotizan una fortuna, una fortuna de plata incalculable. Las horas, los equipamientos, las herramientas, hay un montón de recursos en juego para que todo esto nosotros lo podamos hacer, siendo que ni siquiera le estamos dando una solución definitiva. O sea, estamos trabajando y gastando muchísimos recursos del Estado prácticamente para nada. Para controlar un área muy chica. Pero además, qué triste lo que decís, ¿no? Que van ustedes a poner el cuerpo. Ahora te voy a preguntar en qué situaciones pueden arriesgar incluso la vida, porque incluso he escuchado la historia de un bombero aquí de Bustinza que estuvo trabajando, que después estuvo bastante complicado. Estuvo incluso internado, hospitalizado allí en Rosario al regreso. Pero digo, qué triste es escuchar esto. La sospecha de que alguien piensa allí un negocio y en el medio miles y miles de ustedes intentando apagarlo para salvar humedales que desde el punto de vista ambiental son, a ver, son imprescindibles. Digamos, a modo particular, y de mis compañeros que han ido a trabajar ahí con nosotros, ninguno somos de ponernos a decir, bueno, ¿por qué pasará esto? o por decir, chelo, digamos, no, 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 es como decir, no le buscamos el porqué. Te entiendo el concepto. ¿Por qué? Cuando van a un accidente, no les importa quién tuvo la culpa. No, ¿cómo fue la mecánica del accidente? No, no sé, vamos a rescatar a la gente que hay acá y nos vamos a casa. Es la misión nuestra, la tarea nuestra. Totalmente. Bueno, a ver, y te preguntaba, ¿y los riesgos, Lucas, porque hemos escuchado historias de bomberos que terminaron muy mal de salud? Y los riesgos, digamos, uno lleva su equipo, su equipamiento, su equipo como para, para combatir esto y estar resguardado, digamos, en cuanto a temperatura, hay, hay partes que te toca pisar suelo que están realmente muy calientes, el piso mismo está muy caliente y te toca trabajar ahí, depende inclusive de dónde venga el viento, vos te pones de un lado del fuego, del otro lado del fuego, por ahí te pones en un área donde ya está, ya está quemada, entonces bueno, vos pisás ahí, como te decía antes, como el suelo suele generar una especie de horno, estás en una superficie que está caliente, entonces te aguantás un rato ahí y después te vas, después obviamente, una de las cosas más complicadas son la inhalación, vos vas resguardado, pero no al 100%, te voy a desmentir algo que es una, de paso, que es una creencia muy grande que hay, los bomberos no llevamos oxígeno en la espalda, lo que llevamos es aire, es aire comprimido, purificado, pero comprimido, nos llevamos por dos razones fundamentales, la primera es que la sobreexigenación te genera mareos y demás, y la segunda es que el oxígeno y el fuego son muy amigos, estarías llevando una bomba en la espalda, porque si a vos se te pincha una manguera del equipo tenés un soplete, pero no tenés manera de trabajar con equipo de respiración autónoma porque no tenés dónde cargarlo, un equipo de respiración autónoma estando en reposo, un equipo de alta, digamos, de alta carga, de alta presión, estando en reposo me puede aguantar una hora, sin duda que yo tengo un equipo autónomo y sé que estoy resguardado de inhalar cosas que no debería, pero con un equipo digamos, trabajando al aire libre con corriente de viento y demás, estás un poco resguardado, de todas maneras no podés evitar que algo de eso te entre por las vías aéreas o por los ojos mismos, vos tratás de cubrirte, pero bueno, de alguna manera te digo, no es una cosa terriblemente peligrosa, lo que sí te puedo decir es que uno de los peligros más grandes con lo que no contás es el clima, a vos te, digamos, el viento es uno de los factores fundamentales y ahí estando en la isla vos tenés viento, durante todo el día tenés viento en todas las direcciones, el viento va cambiando constantemente, no tenés un día entero donde decís, bueno, hoy tenemos viento del este y se va a mantener así, no, del este pasa al sur, del sur al oeste, del oeste al norte, no sabés en qué momento, pero cambia, entonces eso sí te genera, el tema del viento te puede dar de que si vos no le tenés, digamos, no sos canchero entre comillas, para apagar esto te puede generar que el fuego mismo te encierre si el viento es muy alto. Y tener determinados años de experiencia más allá de cómo aclaraste, no sos brigadista, no es tu especialidad, pero hay que estar preparado, digamos, con mucha experiencia como bombero. Sí, 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 aparte, obviamente, tenés que tener un líder que mire desde un punto externo, digamos, desde más afuera y te diga, muchachos, tenga cuidado que el viento está cambiando y aquel foco se nos puede venir en contra, entonces, bueno, vos sabés cómo moverte, cómo atacar una cosa, cómo atacar la otra, lo que son los flancos, la cola, la cabeza del fuego, medianamente te vas haciendo eso. Y va habiendo, Lucas, a ver, la vegetación que se incendia, ¿qué predomina por allí? Porque también están los peligros de los árboles que se van cayendo, digamos. Hay partes donde hay, digamos, no tanta vegetación alta, sino, como yo te dijera, pastizales, cosas así. El tema es que eso está muy seco, obviamente, debido a la falta de lluvias en todo lo que fue la última época. El tema es que eso genera, cuando se está quemando, genera mucha temperatura, genera temperatura muy grande. Esa temperatura hace que el resto de la vegetación que está verde, a lo mejor, se termine secando. Cuando se seca, obviamente, es combustible, pasa a ser combustible. Un árbol que se seca pasa a ser leña. Entonces, eso, obviamente, genera que la cuestión aumente. Hay parte, te digo, hay parte donde tenés todo lo que son pajonales y lo que es ese tipo de vegetación y hay lugares donde es bosque. Lo que es bosque es complicado porque, aparte, el bosque es muy difícil de apagar. Es muy difícil de apagar, es muy difícil entrar. La temperatura de un bosque, yo te puedo asegurar que la temperatura, a lo mejor, de una hilera de árboles prendidos a 10 metros, la temperatura ambiente que se genera puede llegar a 600, 700 grados. Qué panorama. ¿Qué pensabas y qué pensás hoy? Después que te tocó llevar adelante esa misión. Un día por ahora, ¿no? ¿Tuviste? Una primera jornada, digamos. Estamos hablando de todo esto, una primera jornada. Una, que fue el domingo próximo, pasado. Es como te decía, bueno, en principio, digamos, cuando vas, decís, bueno, voy en una misión que ya sé qué está pasando, que ya sé qué está pasando, que es lo que yo te decía antes. Por ahí, cuando vos estás en tu casa o estás trabajando y te suena el handy o te suena la sirena, vos sabés que algo... Esto sí, decís, bueno, esto ya está pasando. Tengo que ver en qué momento voy. Subís al helicóptero, llegás, bajás herramientas, te dicen dónde tenés que trabajar, empezás a trabajar, te empezás a mover. En el momento, digamos, nosotros lo que nos tocaba pagar, ya te digo, que era vegetación más baja. Entonces, te pones a laburar con eso y parece una cuestión bastante simple. Después, con el paso del día, obviamente, el cansancio por ahí se empieza a generar. Te empezás a dar cuenta de que no sabés si lo que estás haciendo es mucho, es poco. Cuando te volvés, te das cuenta que es muy poco lo que estás haciendo. ¿Sirvió? Sí, sirvió. Como experiencia también es bueno, te contactaste con un montón de gente, digamos, con un mismo fin de otro lado, de toda la provincia. Bueno, pero sí, te genera, es una mezcla de sensaciones enorme, enorme, enorme. Desde, ya te digo, desde poder entrar en una, en un trabajo de este tipo, por un lado, y por otro lado, la desazón de decir, no pude terminar la misión, que es algo que generalmente como bombero no te pasa. Porque generalmente cuando, digamos, más allá de los resultados o no, decís, bueno, hay veces que te toca rescatar a alguien y pudiste y hay veces que no, pero decís, bueno, a ver, vos generalmente por ahí, digamos, una de las cosas que te produce o que te genera un poco de alivio a veces, es decir, bueno, yo no causé esto y estoy tratando de dar una solución. Por ahí es duro, es duro, pero es algo que a vos te tiene que mantener la cabeza firme, porque si no, te terminás volviendo loco. Decís, bueno, yo no lo causé pero voy a tratar de solucionar. Entonces, hay veces que los resultados son a veces mejores que otras pero se llegan en definitiva al final del problema. Se termina en el caso del fuego extinguiendo el fuego, en el caso de un rescate rescatando a alguien, bueno, y en esta no. Vos te vas y decís, todavía hay fuego acá, hay fuego en este lugar y yo me estoy yendo. te da una sensación de incertidumbre, de vacío, de impotencia, es una mezcla enorme, es una mezcla enorme. Lucas, yo te agradezco este tiempo, es un testimonio importante también para escuchar de primera mano, ¿no? Alguien que estuvo allí, entre tantas cosas que vemos, imágenes, las imágenes son irrefutables, ¿no? Pero después las interpretaciones son muy diferentes y es bueno escuchar este tipo de testimonios de la persona que fueron a trabajar. Cuando ves todas esas historias, esas vocaciones, ese esfuerzo, ¿por qué los bomberos siguen siendo voluntarios? ¿Deben seguir siendo voluntarios? Sin duda, ser bombero voluntario es lo que yo por ahí siempre explico, o sea, con esto arrancamos y decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué alguien lo tiene que hacer? Eso es, por sobre todo, para mí, una cuestión personal. Y la otra es, ¿los bomberos sí? ¿Deberían seguir siendo voluntarios? Sí, sin duda. Nadie te obliga a hacerlo. No todo el mundo tiene la misma vocación o siente lo mismo por este tipo de cosas. El que no está preparado o el que no lo haga, nadie lo va a salir a juzgar. Y por otro lado, sí, tienen que seguir siendo voluntarios, porque el día que los bomberos dejen de ser voluntarios se va a terminar la vocación. A ver, Darío, estamos en un lugar donde nos conocemos, conocemos las actitudes sobre todo de los argentinos. El día que los bomberos dejen de ser voluntarios se van a llenar los cuarteles de gente y en muchísimos casos de gente que va por un sueldo que no tienen la vocación nuestra. Es lo que siempre digo, quieren gastar plata con los bomberos voluntarios, compren herramientas, compren herramientas, camiones nuevos, no sé, compren recursos, que bueno, ya te digo, desde hace unos años hay algunos subsidios que llegan a los cuarteles, digamos, a modo de cosas, y los cuarteles realmente han crecido mucho. Sí, sí, lo vemos en Totoras, en el Tremor seguramente también, sí, sí, tiene mucha herramienta. Yo bueno, tuve la suerte ahí en Totoras inclusive, yo soy muy amigo personal, aparte de muchos años de Marta, Marta Moriena, que le mando un saludo y un beso enorme, y sí, hemos compartido cosas y es cierto, los bomberos han crecido bastante porque se les ha dado, creo que, la importancia que merecía el que merecían las instituciones, es decir, bueno, no todo esto puede salir únicamente del esfuerzo del laburo propio de las instituciones, digamos, de las comisiones directivas, tiene que haber algo más. Obviamente se está haciendo, en los últimos años se está haciendo todo muy cuesta arriba y para las instituciones no es una tarea fácil de mantener en cuestión de recursos. Lo que cuesta vestir a un bombero hoy es una fortuna de plata, es una cosa incalculable, lo que tienen los bomberos sobre todo en épocas de incendios de pastizales como son las épocas invernales, cuando empieza la sequía por las heladas, el consumo de combustible únicamente es altísimo, entonces ese tipo de recursos y cosas, bueno, por ahí que algunas de esas cosas se vayan solventando a través de subsidios me parece correcto, es lo que tenemos, lo que queremos, es decir, bueno, mantengan el sistema, mantengan el sistema, nosotros nos arreglamos con el recurso humano, no necesitamos otra cosa, necesitamos tener equipos en funcionamiento, las unidades en marcha, los sistemas de radio que es una de las herramientas fundamentales que ha salvado miles y miles de vidas para nosotros, todo eso en buenas condiciones, después los demás, el recurso humano no pasa nada, lo seguimos, lo vamos a seguir manteniendo y lo vamos a seguir sosteniendo, y ya te digo, mientras más voluntariado sea el sistema de bomberos, mucho mejor, yo creo que con cualquier bombero voluntario que vos hables y le preguntes ¿no tendrías ganas de cobrar un sueldo por esto? te voy a decir que no. No, posiblemente, sí. En el 95, 98% de los casos te van a decir no, no, no necesito, nadie me obligó, yo tengo mi trabajo y no necesito un ingreso a partir de esto. De todas maneras, bueno, a partir de hace unos años, inclusive acá en la provincia se gestionó creo que una especie de seguro de retiro, que es una especie de jubilación, una cosa así, de dos mangos, pero bueno, es una especie de reconocimiento a partir de los 25 años de servicio, una especie de agradecimiento de haber dejado tanto, pero bueno, te digo, ni siquiera alguien lo va a hacer por eso, nadie se va a meter a bomberos voluntarios para decir, bueno, tengo una jubilación. No, totalmente. No, 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 tiene mucho más que ver con otra cosa, con una cuestión humana, con una cuestión de espíritu y nada más, aparte ya te digo, no hay cosa más reconfortable que escuchar la sirena salir disparando y cuando volvés a tu casa decir, bueno, lo hice, lo hice, cumplimos. Te digo, ojalá la sirena no tenga que volver a sonar nunca más, cosa que obviamente no va a pasar, pero decir, bueno, ante el llamado de alguien, ante un llamado de auxilio, decir, bueno, llegué, estuve ahí y bueno, pudimos hacer algo. No hay cosa, no hay plata que pague eso, no hay, no existe. Lucas, un abrazo grande, muchas gracias, amigo, abrazo para toda tu querida familia, ha sido un placer hablar con vos y bueno, y a disposición, a disposición, hace bastante que no venís a Totora, pero tenés recuerdo de estas casas también, muchos. Por favor, muchísimos, mirá, estuve no hace mucho, estuve un día inclusive durante esta cuarentena, estuve un domingo, me parece que fue un domingo a la mañana, estuve con mi primo Fernandito, le estuve ayudando con un trabajo que lo tenía muy complicado y bueno, le dije, mirá, estoy en Rosario, me hago una escapada, preparate un alzadito en casa, digo que voy así y le metemos con eso. Y bueno, estuve ahí, digamos, recorrí un poquito y ya después me tuve que pegar la vuelta, obviamente cuestioné laborales y aparte de hacer las cosas lo mejor posible y no salir a exponerme. Pero sí, es cierto, recuerdos infinitos, infinitos recuerdos de esas calles de Totora. Lucas, un abrazo, muchísimas gracias. Darío, cuando quieras, a total disposición. Abrazo, saludos a tu gente. Gracias.